¿Quiénes vamos? ¿Alguna? ¿Tengo que parar? Alcalde, ¿qué tal? Ya, buenas tardes, estamos en vivo a través de Zoom. Veo que nos está mostrando a través de su imagen, está un alcalde joven, puede utilizar muy bien el teléfono. ¿Cómo está la situación en Grandique a esta hora del mediodía? Buenas tardes, un gusto saludar a toda la audiencia de HCH. En esta hora, la situación climática está muy complicada. Estamos siempre, si usted ve ahí en imágenes, lo que es el sur de Lempira, 11 municipios están en este momento incomunicados. Y hemos estado haciendo acciones de gestión para la habilitación de estos tramos. Ha sido imposible, no así en este feriado morazánico. Mucha gente está con mucho problema de no poder venir a saludar a todos sus familiares en este tiempo. Muy bien, alcalde, ¿esto se está reportando desde hace varios días o son por las últimas lluvias? No, se está haciendo desde hace mucho tiempo. Realmente nosotros tenemos más de años de estar en esto mismo. Más en este tiempo se agranda más grande la situación. Hace poco un grupo de pobladores del municipio de Grandique que están trabajando en el sistema de docencia. Fíjese que ellos hicieron un plantón pacífico en el municipio de San Juan. Luego de eso vi una reunión con el ministro de la CIT, Mauricio Ramos, donde se planteaba la intervención de 18 kilómetros, pues que fuera de manera inmediata. Y nosotros, pues, de ellos en peticiones de ambas vías al departamento, a la cabecera municipal. Y también estaban ellos haciendo petición para el gobierno central. Llegó el gobernador y su servidor hizo compromisos con la población, donde íbamos a habilitar una entrada alterna por Intibucá, que está en buenas condiciones. Pusimos una moto niveladora y la gente, pues, está viniendo al municipio de Grandique. Con temor, sí, pero están muy buenas las condiciones de la carretera por ese lugar, que casi prácticamente casi no conoce mucho. Entrando por San Miguelito, pasando por Dolores Intibucá, pasando por la aldea de San Antonio Valle y llegan al municipio de Grandique. Pero los 11 municipios del sur de Lempira en este momento están totalmente incomunicados. Finalmente, alcalde, ¿a qué hora normalmente llueve a diario en la zona? Ahorita, pues, precisamente está lloviendo. Si les presento, Tomás, está lloviendo desde las 9 de la mañana y estamos con mucha humedad y mucho problema. El tema de transporte está paralizado. La situación de carga también, los suministros de productos alimenticios en la ciudad también están complicados porque los camiones de carga, que son más los que llevan productos alimenticios, como ser de barrotería y consumo diario, también se han escaseado. Y eso sí nos está preocupando porque el tema productivo está a punto de colapsar. Vienen también esta destrucción de red vial, no solo de acciones a las cabeceras, sino que a las zonas productoras de café peligra. Y estamos en peligro de promover también lo bonito que tienen estos municipios y estos pueblos del sur de Lempira, al cual nos unimos a una sola voz a llamar al gobierno a que nos atienda de manera inmediata. Bueno, gracias alcalde Rudy Trejo de Erandique Lempira. Estaremos pendientes con usted más información. Ya tenemos contacto directo, nos pueden mandar cualquier material, apoyo o ayuda que esté solicitando. Solamente informarle que las autoridades a través del FIS están confirmando que 18 municipios serán intervenidos. Obviamente creo que los tomarán en cuenta ya las autoridades del FIS han dicho esto. Así que esperamos que todo mejore allá en su municipio y saludos a todos los que viven en esa zona. Seguimos con nuestra agenda informativa. Rina Leal también tenemos atención al pueblo, pueblo. Adelante. Así es, está conmigo el señor Félix.